¡Esto va a los fuertes! ¡Esto cumple lo mejor! ¡Muchas gracias! ¡Los vamos a la Risa Lourdes! ¡Muchas gracias! ¡Los vemos con nosotros! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los bonitos salidos para la final! ¡Ey! 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 ¡El supporters del fondo! ¡Gracias! ¡Todo colomb biology! Silvana Sino Castela Gili Gili ¡Ey! 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 ¡Gracias nina! Esto se da Por siempre y por siempre Un día Gracias Gracias por ver